Mi nombre es David Rivera, voy a hacer hoy un video sobre iluminación, dirección de la luz, calidad de la luz, lo que podemos hacer con ella, un poquito de lo que es la ley del cuadrado inverso, algo así. Creo que son cosas que en mi caso se sienten más que se entienden. Quiero mostrarles varias imágenes de esta roba que compramos hace poquito para ejemplificar justamente este tema de la iluminación y cómo la decisión artística que tomas sobre cómo vas a iluminar algo y para qué. Qué sentimiento estás buscando cuando lo estás haciendo. Creo que eso es algo sumamente importante. En esta foto, en particular en esta fotografía, no está disparando el flash. Entonces hasta aquí, todo lo que tenemos hacia arriba son fotografías donde hay dos luces. Está la luz del ambiente y está la luz del flash. Entonces si vemos estas imágenes, uno puede pensar, ah ok, estas son fotografías iluminadas con una fuente de luz. Y no. Es decir, sí, pero existe también esa fuente de luz natural que es esta. Esta es la toma original, ¿no? El lugar, si ustedes sacan la foto en ese momento sin ningún flash, es así, por la ventana. Y cuando tiramos un flash, sucede todo lo que vimos hacia arriba, ¿no? Ahora, vamos a continuar y vamos a tratar de ver qué es lo que sucede de este lado, ¿no? Si no mal recuerdo, voy a seguir tirando flashes. Aquí, esto lo que hice es, es de nuevo, esta es luz ambiente. Y esta de acá también es luz ambiente. Es la misma toma directa de cámara. La única diferencia es que en esta he bajado a la exposición subiendo la velocidad de obturación, ¿no? Este video es como más técnico, es para fotógrafos. Espero que les guste porque a mí me mama este tema de cómo iluminas y para qué, ¿no? Pero bueno, cuando tú quieres controlar tu iluminación, necesitas llevarla a un punto donde solo se ve lo que tú quieres que se vea, ¿no? Por eso es fotografía de estudio. Porque en el estudio se supone que tú estás controlando todo lo que pasa. Aquí, ok, esto es un poquito más real, ¿no? Aquí, la luz que estoy tirando con este flash más cerca, si se dan cuenta, es muy diferente a las otras. Es una toma mucho más oscura, con sombras más contrastadas. ¿Por qué? Porque ya quitamos la iluminación del ambiente. Ya no existe tanta contaminación lumínica, por decirlo así. Entonces, en la siguiente toma, sale así. Aunque seguimos teniendo algo de luz del ambiente, ¿no? Hay que considerar eso. Porque, por ejemplo, esto de aquí, esta iluminación de acá arriba, aparece en la siguiente también. Y no es por este flash. Es simplemente el ambiente. De nuevo, yo creo que es muy importante que entendamos el que cuando vamos a iluminar a alguien, tenemos que tener al menos la certeza de que vamos a tener la luz donde queremos tenerla, ¿no? Y vamos a dar el efecto que queremos dar. Ya sé que estés usando esa luz para beneficiar a tu sujeto, para destacarlo del fondo, para hacerle ver más delgado, o simplemente para darle más poder a la escena, ¿no? Como un elemento de sentimiento dentro de la fotografía. Entonces, para mí, es importante que entendamos esto, ¿no? El hecho de que todas estas fotos, lo único que estamos cambiando es la dirección de la luz, la posición en la que está y la distancia que tiene del objeto. Entonces, no hay realmente algo que nos limite a decir que no podemos hacer un montón de cosas con una sola luz. Creo que es como la base de lo que tenemos que entender para hacer trabajo más importante, ¿no? Ahora, voy a tratar de hablarles un poquito de la ley del cuadrado inverso. Es algo muy extraño. No lo comprendo tanto como para explicarlo, ¿no? Pero lo entiendo como, pues vaya, de estar aventando tantas luces hacia los objetos, uno aprende cosas. En estas dos, por ejemplo, lo que quiere decir la ley del cuadrado inverso, quiere decir que cuando tú tienes, digamos, la luz está aquí, y este es el sujeto, ¿no? Entonces, tienes esta distancia de la luz acá, y de aquí hacia acá, la luz va a empezar a decaer según una fórmula matemática que creo que es la mitad, la mitad, la mitad, algo así. Y eso tiene que ver con la distancia de tu luz hacia el objeto. Entonces, vamos a ver la siguiente. Cuando acercamos la fuente de luz, es la misma luz, tiene la misma intensidad, pero, tenemos un punto más expuesto, porque está más cerca. Entonces, eso hace que sea una luz más potente referente al sujeto. Y de aquí, el... pues, como decae la luz hacia abajo es mucho más rápido, porque esta distancia es más corta, lo que hace que decaiga más rápido la luz. No sé si me entiendan, espero que sí, creo que es un buen ejemplo. Si tienen dudas, díganme, voy a tratar de estudiar un poquito cómo es en verdad, ¿no? Para explicárselos. Esta es como la misma idea, ¿no? Es la luz más lejana, es aquí como a la mitad, muy cerca, muy lejos. Cuando te alejas, la luz en la letra parece más uniforme. Bueno, no parece, es más uniforme. Y también lo del fondo, ¿no? Entender también que la luz puede ser un instrumento genial para crear sentimiento desde tus fondos. No es como que necesites tener un gran escenario. Puedes hacer cosas muy dramáticas o muy románticas con la luz, ¿no? Solamente es cosa de que entiendas dónde va y cómo se comporta. Porque, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de esto. Si tú tuvieras a una persona con una luz muy cercana, vas a oscurecer todo el alrededor, todo el ambiente, como en esta. En cambio, si tú tomas esa misma luz y la jalas hacia atrás unos metros, vas a tener una escena donde la luz está más esparcida, ¿no? Obviamente, para una escena de esas proporciones, de ese tamaño, de esos metros, necesitas probablemente un estribo. O tal vez un flash con mucha potencia, muchas baterías. Y pues vaya a entender esto, ¿no? Dónde colocarlo y cómo hacer que eso funcione. Esto ustedes pueden hacerlo sin necesidad de un speedlight, de un flash. Agarren un foco y va a funcionar, ¿no? Hagan un softbox casero. Es una caja de huevo con foco. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, vamos a seguir con esto, ¿no? Básicamente direccionalidades. Ok, más de ambiente. Había por aquí algunas que quería mostrarles. Estas que siguen, esta es la nueva luz de ambiente. No hay... Hay un poquito menos de exposición, ¿no? Ahora le puse el octa al flash para tener una luz más suave. ¿Qué es una luz más suave? Bueno, esta es una luz más suave. Una luz más suave es una luz que tiene sombras menos contrastadas, menos duras. Les decimos. Es una sombra que desaparece. No una sombra tan marcada, tan línea recta, ¿no? Ok, es una luz que es mucho más gentil con la piel de la gente. También es una luz que se esparce más, ¿no? Porque tiene cualidades diferentes de una luz dura, directa. Ambas son muy, muy bonitas, pero... De nuevo, todo tiene su momento. La cosa es entender cómo funciona esto, ¿no? Y entenderlo según lo que quieres fotografiar. Porque si esperas hacer un buen trabajo y empezar a evolucionar, pues vaya... Sobre todo, creo que es importante en producto. Cuando fotografías gente puedes hacer mil cosas y puedes variar, ¿no? Pero los productos son objetos tan... Que tienen que ser comunicados de una forma tan perfecta. Oh, llegamos hasta ahí. Perdón. Sí, que necesitas entender todo esto, ¿no? ¿Qué tipo de luz te va a poner qué tipo de iluminación en objeto? Y entenderlo mucho antes de que tengas que hacerlo. Y si trabajas con personas y eres capaz de entender este tipo de cosas, te vas a ahorrar muchas situaciones por mala iluminación. Y vas a tener un repertorio más grande de soluciones creativas para diferente tipo de sujetos, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo mismo el que tú fotografíes a una chica de 23 años que tiene una piel súper linda y que le puedes echar una luz dura y se va a ver increíble. Si vas a fotografiar a una persona más grande, ¿no? De unos 50, 55 años. Que si tú usas una luz muy dura, vas a contrastar demasiado la textura de su piel. Y es mucho mejor cuando utilizas una luz suave en esos casos. Aunque la luz suave funcione muy bien también para la gente joven, ¿no? Es más bien como una herramienta de estilos y de entender qué es lo que te gusta hacer y qué quieres comunicar en tu trabajo. Y sobre todo, el que entiendas cuáles son las opciones que tienes en ese momento. Porque al final del día creo que ese es el trabajo, ¿no? El que sepamos cuáles son las herramientas que tenemos disponibles, cómo utilizarlas y hacer algo increíble. Algo al menos bonito, ¿no? Pero bueno, son mis ideas. Creo que no me presenté. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es David Rivera. Soy fotógrafo del oriente de la Ciudad de México. Soy, pues, una persona autodidacta, por decirlo así. Llevo unos dos años y medio, tres años estudiando muy a fondo la fotografía. Son tres años y cachito, creo. Y, pues, no sé, de momento siempre he tenido ganas de ser un orador profesional. Creo que el YouTube es una de esas formas en las que puedo practicar. Y, sobre todo, me ayuda el verme y editarme, ¿no? Y el entender un poquito cómo me veo, me muevo y me pronuncio. Porque a veces la riego mucho. Un saludo si han estado viendo los videos. En verdad, espero que les resulten interesantes. Perdón por no tener algo más interesante que las letras, ¿no? Pero espero que sigan viéndolas y les parezca fascinante como a mí. Les mando un saludo. Si puedo orientarles con cualquier cosa, sería un honor para mí. De nuevo, ¿no? Soy autodidacta y no... Creo que hay muchas cosas que no sé. Pero creo que también hay muchas cosas en las que les puedo apoyar de una manera... Pues, vaya, que no dependa del equipo. O de cosas donde tienes que invertir muchísimo dinero, ¿no? Solamente aprender buena fotografía. Que creo que es como el objetivo al final de este canal, ¿no? Aprender a hacer las cosas bien. En fin. Yo me despido. Un saludo desde México. Cuídense mucho. Bye, bye.